Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida Y él, mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era solo él Señora Ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ahora nadie puede apartarlo de mí